En esta fiesta nacional se eleve sobre nuestros Andes, ondee sobre nuestros mares, de sus colores blanco y rojo al verde de nuestra Amazonía, y que en todos los corazones resuene como un clamor y como en Ayacucho. Armas a discreción, paso de vencedores. ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú, coño! ¡Vive el Perú, carajo! Y que no haya más gobiernos de Alan en la historia del Perú. Y que Alan siga engordando y siga teniendo hijos. Cuantos más hijos de Alan García tenga el Perú, mejor futuro tendrá el Perú. Luego Alan besó a su madre, la señora Anita Pérez. No pudo besar a Pilar Nore, su esposa, porque Pilar no quiere que Alan la bese. Pilar estaba bien lejos de Alan. Y aplaudieron a algunos de los hijos que estaban en el balcón. Y luego, otra vez, la fanfarria. El abuso del poder en un país austero, pobre como el Perú. Sale Alan en un Mercedes blindado, con un montón de oficiales de seguridad corriendo, y encima con úsares de Junín, montados a caballo. Es decir, que un poco más y tenían también unos cuyes policías, ¿no? O un helicóptero a vuelo rasante. Es decir, ¿por qué es necesario realmente tener a esa gente corriendo y a esa gente a caballo? ¿No es un poco mucho? Karina, ¿estás por ahí? Bueno, así es, así es, Mónica. Yo estoy en el vehículo que está trasladando a todos los miembros de prensa. Acabamos de ver ya a Lizeth. ¿No estás a caballo, no? No, no estamos a caballo. Estamos como si fuéramos ganados dentro de este centro de carritos. No me parece, me parece que es una exageración, que esa gente a caballo y todos esos pobres gorditos corriendo, que no se sabe si son periodistas, si son guardaespaldas, o si están corriendo porque se han robado el reloj de una ministra, o si son cobradores del peaje de Curi. ¿Qué hace toda esa gente corriendo ahí, por el amor de Dios? Pues, el hijo de Alan, Alan Simón, dijo que me van a dejar el gobierno en razonable buen estado. Todo sigue mejorando, sigue caminando igual, y para el próximo gobierno va a ser mucho más fácil la cosa. Esperamos que continúe así en los próximos años. Muchas gracias. No creas que va a ser fácil mi gobierno, Alan Simón, pero contaré con tu sabio consejo. Y suerte con tu chica, que está... está bien la chica. Sí, sí, sí. Anota que el Perú ha mejorado su posición de combate. Regresamos después de la pausa. Cuando terminó de hablar Alan desde Santo Domingo, el expresidente Toledo, que tenía cara de estar con una resaca brutal, trató de articular alguna idea mínimamente lúcida, pero no se le entendió nada, porque, claro, estaba borracho varios días, ¿no? Bueno, me parece que casi dos horas, con detalles y con uso de cifras, en mi opinión y con todo respeto, ligeros. Cifras ligeras, señor Toledo. Y luego habló de que Alan había masajeado las cifras. Cuidado con el masajeo de las cifras. Estará pensando en el masajeo que le hacían las tres putas en el Melody, que lo secuestraron a la Javier Prado. Masajeame la verga, Toledo. Borracho, coquero, que no reconoces a tu hija. Masajeame la pelada. Y Toledo le pidió humildad a Alan. Me hubiera gustado escuchar una dosis de humildad. Mas le hubiera gustado una dosis de tres gramos de cocaína, yo creo. ¿No? Lourdes Flores también comentó el discurso de Alan y dijo que ella quiere un país de clase media. ¿Saben cuál es mi sueño de verdad para Lima y para el Perú? Que el Perú y nuestra ciudad de Lima seamos un país y una ciudad de clase media. ¿Sabes cuál debería ser tu sueño, Lourdes? Ganar la alcaldía, joder. Ganar una elección por una vez en tu vida. Víctor Andrés García Belaunde, que es un preclaro, ilustre congresista de acción popular, dijo que no le gustó el discurso porque nadie puede verificar las cifras que da Alan. ¿Avanzan las cifras del gobierno que no son auditables, no? Uno entra a la página web del gobierno para poder auditar las dos mil y medio de personas con agua. Bueno, ¿para dónde están? No hay. No hay, pues, y los niños mueren de frío en Puno. Así que Alan da un montón de cifras, pero nadie puede verificar si son reales. Lo que sí es real es que el hijo menor de Alan, Federico Danton, se robó el show. Es un niño encantador. Te envidio, Alan. Qué gana de tener un hijo así, Jimé. ¿Tú no me darías un hijo? Y entonces, bueno, Federico Danton, la verdad, fue el que se robó el show hoy, 28 de julio, no fue el gordo de Alan, sino su hijito, Federico Danton. ¡Gracias! 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 Es un niño genial. Pícaro, listo, avispado. Y te da la mano así, ¿no? Está mirando así para otro lado, pones la mano, ya pasa nomás. Claro, es un niño genial. Por eso te digo que Alan tendría que tener más hijos, porque tiene, pues, unos genes privilegiados. Y entonces el niño estaba sentado y se paraba a saludar. ¡Ja, ja, ja! Es un histrión, es un actor, genial. Y luego incluso se acercó a la prensa a declarar, y ya iba a declarar sobre la economía nacional y tal, y fue corriendo su hermana Carla y lo rescató y dijo, no, no hable Federico Danton. ¿Qué te ha parecido hoy día con toda la ceremonia? ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Con la ceremonia? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te ha gustado? 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 ¡Feliz vida a este niño brillante y encantador! Que no me sorprendería que cuando tú y yo estemos muertos sea presidente del Perú, Jimenita. Ya volvemos. Para terminar, nuestra sección de videos humorísticos internacionales 5 y medio. En el puesto número 5, ¿un hombre impotente? ¿Puedo renovar tu promesa de castidad? ¡Muy bien! Sí. ¿Y el año pasado la, digamos, prometiste? La prometí y la cumplí. Yo le pedí al señor que me haga impotente hasta que me case. Increíble lo que la gente le pide a Dios, ¿no? Oye, en el puesto número 4, en un programa español, dicen superficie y la señora se molesta. Péntame, cuando tú vas de compra a la grande superficie, que siempre hay algún sitio donde... La superficie es que... ¿Eh? La superficie es que... Espera, a mí no me hablas ti, ¿eh? Tú me hablas más que yo. La superficie es que... La superficie, señora. En el puesto número 3, un travesti caballo. Dios. Dios. En el puesto número 2, un hombre nos cuenta sus experiencias amatorias con ovejas. Oye, ¿es que viento con ovejas? Si a vos te... No, las ovejas no, porque hay que ponerle bote de goma, porque si no te engrasan todo. Eso se lo contó una amiga, ¿no? No, no, no me lo ha contado nadie, yo lo sé, pero... En el puesto número 1, un enano liliputiense se jacta de sus flatulencias. Ay, ay, ay. Traigo bienita, a ver, pero... No, se me ponca, Margarito. Tranquilo, ya, ya. Margarito. Sí, ya. ¿Ya hay pancita? ¿La pancita? ¿La plata aquí? No, no. No, no. No, Margarito, no, Margarito. Hasta acá olió feo. En el puesto medio, en Islandia, meten un gol y hay que ver cómo celebran. Gracias por hoy. Buenas noches. Gracias. Gracias.